¡Buenos días! Iniciamos Hola El Salvador en este lunes 29 de febrero. En el programa de hoy estaremos conociendo más sobre la aprobación de la licencia de maternidad por cuatro meses. En la sección de migración, Heriberto Rivera estará dando respuesta a todas tus dudas sobre procesos migratorios. Y si quieres conocer algunas formas creativas de mejorar tu look todos los días, te invitamos a que te quedes con nosotros y comenzar el día de una manera sensacional. Esto es Hola El Salvador. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! Bienvenidos, bienvenidos. Arrancamos nuevamente acá iniciando la semana en Hola El Salvador. Desde ya con las pilas súper, súper puestas. Esperamos que usted también esté de esa manera, que haya descansado el fin de semana, que haya compartido con su familia. Y por supuesto que ya esté ahí de lo más tranquilo en su casa para disfrutar estas tres horas que tenemos. Miren, el día de hoy quiero comenzar saludando a aquellas personas que cumplen años cada cuatro años. ¡Qué chico, ¿eh? El año de febrero es año bisiesto, este día pasa cada cuatro años. Así que vamos a saludar a esas personas que hoy van a celebrar su cumpleaños. Muchas felicidades y felicidades ahí también para los que este día también se casaron, porque cada cuatro años tiene aniversario. ¡Bienvenidos! Así es, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Qué lindo de verdad poder compartir con todos ustedes un día más de vida! Imagínense, 29, bueno, el año bisiesto, que por cierto, eso vamos a estar hablando a las dos de la tarde en taxi, en Radio Sonora 104.5 FM. Ahí vamos con el, bueno, estábamos hablando de los problemas de salud el viernes, creo, el jueves. Y decían, bueno, unos tienen tos, otros tienen gripe, otros tienen de todo y todo. Otros durumen la gripe. ¡Ah, hola a todos! ¡Buenquita, buen mes! En fin, ahí está, quiero mandarle un saludo enorme a toda la gente que se manifiesta a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Vine, en Snapchat, en todo, en todo, en todo, en todo, hasta Haifa. Todavía, ahí está, un beso. Y en la vida real también. Y en la vida real, por supuesto, que se acerca, nos saluda, nos abraza y nos dice, ¡ay, qué linda, qué bueno que la conocemos! Así que, un abrazo para toda esa gente hermosa, que ya iniciamos con la mejor revista matutina y lo mejor, con los ánimos al top. ¡Caldados! ¡Así es! ¡Adiós! ¡Buenos días! El Salvador, damos inicio a su revista. Hola, El Salvador. Mire, qué alegría estar con usted en esta mañana. Quiero decirles que el día de ayer me regalaron, y lo voy a decir, me regalaron un disco que lo he disfrutado al máximo, el último disco de Francisco C. Sí, buenísimo. Mira, lo he disfrutado, pero ¡uh! ¡uh! Como lo tengo en Facebook a él, le voy a mandar una foto. Y bueno, pero súper chivo, y también saludar a, bueno, un amigo que se tomó una foto el día de ayer en un restaurante donde andábamos, que me dijo, mire, una foto para mi mamá, como mucho gusto, ahí estamos también atendiéndolo a ustedes cuando nos encontramos en la calle, a todas las aves nacionales, en el downtown, de territorio de este a oeste, aquí en El Salvador. El Salvador, mire, pues sí, esto es, este de Norte a Sur, donde quiera que esté, ustedes, muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros, toda la gente también que nos escribe en las diferentes redes sociales, como dice Georgina, y como nunca lo digo, lo voy a decir hoy siempre, te puedes seguir en Instagram, como Lucia no se ve, va, como no, va. Así que arrancando. Belleza. Eso, buenos días a todos en casa, señora hermosa, ¿cómo está usted, caballero? Los he extrañado, gracias por esos mensajes de preguntar cómo está, me traicionó el cuello, bienvenido, Dios. Saludos, de verdad, a todas las personas que estuvieron preguntándome cómo estoy, estoy mejor, me estoy recuperando, un poco lenta con las pastillas, un poco la luz, un poco dormida, pero ahí, recuperándome bien, gracias a Dios, y confiándome en Diosito, en que todo se va a arreglar. Despertamos entonces con la noticia de, hola, ay, te gusta mi pala, más o menos, vean, más o menos, así este look. Hola, vamos a ver. Hola, hola. Bueno, mire, despertamos con esta noticia de Leonardo DiCaprio, Alejandro. ¡Qué felicidad! Viste, viste. El vestido atinado que llevó Kate, que dijeron que no, que fue el más feo de la noche, un café de chocolate, el color. Sofía Vergara con su escote siempre de corazón, un vestido, palabra de honor, Leonardo DiCaprio, en fin, más adelante vamos a estar hablando de todo esto para que usted se quede con nosotros. Hola, El Salvador. Les mando, como siempre, un beso a mi familia Chochut, otro de los pajaritos del sur, que Dios me los bendiga de verdad y que tengan ustedes una linda producida y una semana y paz. Bienvenida, Celia Chanta, no hiciste falta. ¿Cómo están? ¡Bien! Bien, Lorena, bienvenida. Fíjense que vamos a pasar sin editar un adelanto de las imágenes exclusivas, donde Henry Borobina ha recibido su primera clase en aguas. Me encanta, vino con una emoción. Sí, claro, en aguas abiertas. Tan emocionado que no me quité el reloj que ya fue a bucear. Pero lo primero que me dijo fue, no veía nada y arriba había alguien y yo, chavo, ¿cuántos pies hiciste? No, 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 no más que yo. Mira, es que fíjate que había como dos magnómetros o computadoras o así. No hay mejor profesor que Dunea. Una decía 47 y una decía 41, entonces no sé, en ese rango anduve, pero bajé. Mira, fíjate que aquí en esta camarita captan las imágenes. ¡Ay, qué lindo! Lo veo del cable para que lo me haya traído. No lo veo en el carro, broma. Entonces vamos a ver. El mejor teacher de buceo. Gracias, gracias. Vamos a ver sin editar las imágenes porque estamos preparando con esta fila de la vacación, donde Henry, por primera vez, ya hace aguas abiertas, el reglamento es de 0,35 pies. Anduvimos alrededor de, en ese rango máximo 40, en la primera clase aguas abiertas, ustedes lo saben que no se puede bajar más, G dice 80 pies, pero realmente hizo dos metros. No, no, 80 pies, eso es lo que él cree, pero yo cuando hizo, pues en la primera clase. Les explico, también hizo 35 pies, 40, porque es un reglamento de buceo internacional, con la escuela famosa de mi amigo Micho Hernández, así que el cual saludamos, que estén con un aplauso para Micho Hernández. ¡Está bien! No, hicimos el reglamento. Y bueno, vamos a ver más adelante. Orlando. De verdad, Orlando. La bárbara de mantiene. Lorena también estuvo buena oportunidad. ¿Con quién anduvo usted ahí? Con Andrés, con mi novio. Sí, fuimos. ¿Tengo más de 100? Bueno, mañana, dame la imagen. Miren, fue tema de actividad, como siempre, esta semana, de NFL Deportiva, ahí lo vamos diciendo para que se vaya usted uniendo a las actividades por ejemplo mañana creo que es runner así que hoy vamos a hacer bicicleta con Henry pero mañana es runner abierto a las 5 en punto, salimos aquí vamos en la ruta, verdad y seguimos con la pila de las libras Henry ha bajado 12 yo 4 tú no yo pero yo sí ya llegué a lo que yo quería llegar es una librita de tanta actividad que está haciendo no me he pesado pero miren lo importante es que al final usted pues el reto de Ola El Salvador sea como un impulso para sostener ese estilo de vida saludable y que bueno que nos quede costumbre que por lo menos 3 veces o 4 veces a la semana hagamos un tipo de ejercicio físico porque al final con solo media hora que hagamos nos da muchísimos beneficios y vean que todos los médicos lo recomiendan que es el ejercicio de salud acompañado siempre como le damos los consejos de la alimentación sana y que se sostenga durante todo el año y que si quiera comerse un gustito ahí de vez en cuando está bien verdad no hay nada mejor que endorfinas sí y que nos pone de buen humor dicen que buenas ideas se nos vienen a la mente cuando estamos haciendo ejercicio o que nos sentimos mejor o nos desestresamos más después de haber pegado una buena sudadita así que bueno qué rico que usted esté comenzando su semana con nosotros qué rico qué rico disfrutó de los el igual que yo de repente me quedé dormido un rato y me apagaron la tele y volví a despertar y dije no puede ser y no es sencillo eso más adelante más adelante vamos a la cara de Leonardo bueno continuamos con más de Hola El Salvador veintinueve de febrero esto pasa cada cuatro años pero con esos cada cuatro años hay cosas que usted no se puede perder y son las súper promociones que están en Pollo Campestre el súper combo seis más tres el día de hoy nos acompaña la licenciada la licenciada Lorena Reyes y vamos a hablar sobre este tema el súper combo seis más tres buenos días licenciada bienvenida me siento bien contenta qué mejor manera de comenzar la semana que con ustedes y con estas buenas noticias ya como lo dijo esto pasa solo cada cuatro años y Pollo Campestre quiere estar en todos los momentos de los salvadoreños grandes, pequeños, chiquitos de cualquier tamaño y qué mejor manera que celebrar un día más en el año que comiendo Pollo Campestre qué delicia por supuesto bueno explíquenos entonces Lorena en qué consiste la promoción súper combo seis más tres que está buenísima no podemos dejar de aprovechar la dinámica es sencilla compra seis piezas le regalamos tres así de sencillo imagínese seis piezas si le regalan tres usted se puede ir a Pollo Campestre a cualquiera de las sucursales a nivel nacional se va y le dice mire quiero el súper combo súper combo seis más tres de Pollo Campestre se va imagínese solo son seis piezas las que usted va a comprar y le regalan tres más tres nueve piezas por supuesto de Pollo Campestre sí y la promoción va a estar disponible este veintinueve de febrero y como regalito así como la cerecita en el sorbete les vamos a dar un día más veintinueve y primero de marzo para que aprovechen la promoción es válida únicamente para llevar queremos queremos que más personas puedan saborear el delicioso producto el delicioso Pollo Campestre hemos incursionado este año que pasó en San Salvador hemos aperturado nuevos puntos de venta y queremos que toda la gente de San Salvador y los alrededores caiga rendida ante ese sabor delicioso que ya pues que nosotros hoy por hoy queremos replicar en el gusto de todos y hay algo bueno de esto sí siempre hay un Pollo Campestre cerca de usted son 37 sucursales en donde usted puede disfrutar el día de hoy y mañana de este Super Combo 6 más 3 así que hay que aprovecharlo ¿verdad Lorena? hay una parte bien interesante que todo el mundo debe de estar preguntando ¿cuál sería la pregunta del millón en esta promo? ¿y cuánto valen las 6 piezas? sencillo 7.95 es el valor el precio normal de las piezas ¿cuánto valen las 9 piezas? 11.70 nuestros consumidores están teniendo un ahorro de 3.75 estas son promociones señores lo demás lo que les cuenten en otro lado son otras cosas ay que rico bueno me encanta bueno hablando de las sucursales también les recordamos a todos los televidentes que pueden encontrar Pollo Campestre en cualquiera de sus 37 sucursales la que tenga usted más fácil y al paso por ejemplo a Henry dice que le gusta visitar la del centro comercial San Luis también está centro Plaza Mundo Nueva Etapa Apopa Centro también Pericentro Apopa yo visito también cada vez que visito Chalatenango la de Chalatenango que está súper accesible para mí y bueno hay muchas opciones más en todo el país en Santa Ana estamos también en Hilo Vasco en Zacatecoluca y en toda la zona oriental hay un Pollo Campestre bien cerca de ustedes recuerden siempre es bien importante recordarles que la promo es para llevar la hemos hecho para llevar para dinamizar la operación caso diferente a lo que son Campestremanía que validamos la promo para restaurantes hoy queremos que más personas puedan gozar disfrutar de esa promoción entonces usted llega la compra y lógicamente puede optar por otros adicionales que también vienen a complementar un banquete a buen precio siempre miren y eso es bastante bueno para aquellas familias numerosas que andan buscando donde me va a salir mejor donde puedo llevar más pues vaya a ese Pollo Campestre el día de hoy y mañana tres piezas le dan por ese super combo recuerden son seis más tres nueve piezas usted se la va a poder llevar al precio de seis así que son treinta y siete sucursales de Pollo Campestre para que vaya a disfrutar este súper sabor y no tiene idea de verdad que rico esto así que y hoy pagan hoy pagan también hay dinerito pues sí o sea yo creo que todo ha conspirado para que este día usted señora que está ahí en la casa usted señor que ya va de salida hoy merece comer el mejor pollo de El Salvador Pollo Campestre el único orgullosamente hecho en El Salvador bueno hay que aprovecharlo solo pasa cada cuatro años Henry ustedes me van a disculpar pero con todo ustedes me van a disculpar pero mire Pollo Campestre para que vean vamos a compartirlo también bueno Henry yo también quiero compartirlo con los compañeros del estudio compañeros Freddy Tronksy Chinito también Pollo Kid delicioso tienes que aprovechar esta excelente promoción Lorena yo me emociono yo también estoy emocionada ¿cuál es la gran diferencia? el pollo tiene una receta secreta de nuestros fundadores en él reúne especies y una fusión de sabores propios de nuestra tierra la parte versátil de este pollo que usted se lo come con torta tortilla que ya hablamos ya hablamos de la tortilla se lo come con pan se lo puede comer con frijolitos se lo come con una deliciosa ensalada campestre con papas fritas hasta frío usted lo mete a la refri y le dan y se va más tarde hasta también en lo personal hasta frío no es que es súper rico es súper rico así que ya sabe la invitación para que vaya a probar este super combo 6 más 3 37 sucursales a nivel nacional de pollo campestre es bien importante cuando menos en la zona de San Salvador vamos a estar de apertura 6 y media y cerramos a las 10 los cierres varían dependiendo de las zonas de las sucursales porque así como tenemos en San Salvador estamos teniendo en los lugares más pequeñitos del oriente del país que las actividades comerciales y las circulaciones son diferentes son horarios muy amplios es correcto lo que sí le puedo decir es que estamos preparados nos estamos estamos preparados estamos bien contentos esperándoles para darles lo mejor que podemos hacer el delicioso pollo campestre ok perfecto así que de esta manera con súper sabor y con pollo campestre continuamos con más de Ola de San Salvador y miren a continuación venimos con un tema sumamente valioso para todas las mujeres y también los caballeros esos padres de familia que acaban de tener sus bebés y a todas esas familias que ya ha llegado un integrante nuevo y me encanta me encanta me encanta saber acerca de lo que vamos a hablar a continuación la aprobación de la licencia por cuatro meses de maternidad en el sector público y privado aplauso por eso está con nosotros la licenciada Karen Cardoza y es abogada ella viene de parte del Ministerio de Trabajo y Prevención Social y me encanta me encanta yo no sé creo que fue un bueno en Facebook lo compartí al máximo en todas las redes sociales todas las mamás compartiéndolo y realmente es un logro para las mujeres salvadoreñas bienvenida a Ola de San Salvador bueno muchas gracias gracias por el espacio ¿verdad? definitivamente el tema es muy importante como mujeres es un logro increíble definitivamente la base de esta reforma básicamente es crear ese afecto y fomentar el afecto entre una madre y su hija y su hijo y lo importante de esto es que se prolongue el tiempo que la mamá tiene el cuido total de su bebé de su niña o de su niño y por supuesto fomentar la lactancia que es algo buenísimo importante ahora felicidades a usted porque acaba de tener también su bebé no descansó los cuatro meses porque la ley todavía no estaba o esta reforma todavía no estaba aprobada coincidieron sus vacaciones se extendió el tiempo con su bebé pero bendiciones para ese bebecito ahora lo hablábamos también que pasa con los papás porque los papás solo tienen tres días pero el solo hecho de en familia de que la mamá se quede con los bebés que no lo tenga que dejar tan rápido eso es de mucha bendición también de mucha ayuda si es definitivamente es una bendición justo platicábamos ahorita y lo importante del padre que esté que se fomente una paternidad responsable exacto que el padre esté atendiendo a su bebé sea niña sea niño o gemelos efectivamente a la esposa ¿por qué? porque ¿quién pasa todos los cambios? efectivamente en la esposa existe un cambio físico emocional el padre definitivamente también lo tiene pero el fomentar esto y qué bueno que nuestras leyes estén progresando en ese sentido que ahorita pues empezamos con tres días de permiso de paternidad incluso abarca aquellos padres que por un decreto perdón por una resolución de adopción se les ha entregado un niño o una niña también también este permiso una pregunta estamos hablando de esto de la aprobación tanto para la empresa privada y el sector público también ¿a qué se debe de que un sector se legalizó antes este permiso y luego para el otro? ¿es por el tiempo en el que se depositó el instrumento? efectivamente son dos decretos diferentes el del sector privado es el número 143 el del sector público es el 174 fueron presentados en tiempos diferentes más sin embargo justamente en el del sector público establece que por igualdad ya habiéndose aprobado en el sector privado pues en igual forma se da esta facilidad en la ley de azuetos y vacaciones para los empleados del sector público porque la reforma anterior es al código de trabajo ¿y qué sucede? bueno ya entendemos que todas las mujeres que estén en sus últimos periodos del embarazo o que salgan embarazadas en este tiempo a partir de la aprobación de esta nueva reforma ya pueden aplicar el cuarto mes de incapacidad si no me equivoco entonces claro esta reforma para los trabajadores las trabajadoras específicamente del sector privado está vigente a partir del 24 de este mes ok es decir que todas aquellas no de febrero de febrero estamos en febrero todavía disculpen todavía es viciesto es viciesto 29 por eso por el 24 24 de marzo a partir del 24 de febrero entran vigencia y básicamente todas las mujeres que ahorita se encuentran embarazadas o que tuvieron a su bebé a partir del 24 de febrero pueden gozar de estos cuatro cuatro meses y que sucede si nosotros en nuestros trabajos de alguna manera o una mujer en su trabajo de alguna manera experimenta cualquier tipo de abuso laboral por estar o por el tema de estar embarazada es importante también denunciarlo y a las autoridades correspondientes ante cualquier tipo de irregularidad en el tema laboral hacia las mujeres efectivamente tenemos dentro del ministerio un área específica relativa a discriminación ustedes pueden hacer uso de todos los medios que tenemos como ministerio llámese call center que es el 130 tenemos nuestras redes sociales que también dan esa facilidad para que toda la ciudadanía que se le está transgrediendo derechos pueda interponer su denuncia específicamente las mujeres que se encuentran embarazadas en este momento y están siendo transgredidos sus derechos se les hace una invitación firme a que puedan denunciarlo a que llamen a nuestro call center se apersonen a nuestras oficinas y en ese sentido nosotros vamos a prestar llamémoslo a través de una inspección podemos nosotros verificar no solamente pagos si hay adeudos podemos verificar malos tratos esa era mi pregunta si podemos ser puntuales con las agresiones porque muchas veces decimos ah no es normal así son en la empresa entonces no es una agresión realmente directa pero si son ¿cuáles podrían ser puntualmente esas agresiones psicológicas emocionales o físicas? va físico en primer lugar y la ley lo regula claramente que una mujer a partir de su cuarto mes de embarazo sea destinado a trabajos físicos que no sean compatibles con su estado levantar cajas de estar mucho tiempo de pie físicamente pero ya si lo hablamos psicológicamente que sea sujeta de malos tratos que se le excluya por ser una mujer que se encuentra en estado de gravidez que sus compañeros en igual forma estén haciéndole un moving un acoso nosotros tenemos nuestra ley general de prevención de riesgos que específicamente habla sobre riesgo psicosocial toda persona trabajadora que está en esta situación riesgo psicosocial se entiende por malos tratos discriminación violencia todos estos casos usted los puede denunciar ante el ministerio de trabajo y nosotros podemos ir a hacer las averiguaciones pertinentes o sea he sabido muchas empresas después de los tres meses ahora cuatro que termina el periodo regresan al trabajo y ese día que regresan despiden el documento y adiós eso en el marco legal el plano laboral no tiene una incomplica complicación para la empresa es decir está regulado de forma legal no hay ningún problema o también se puede apelar a esa situación es válido es válido específicamente la estabilidad que regula nuestro código de trabajo es desde que inicia la licencia de maternidad hasta que finaliza lastimosamente si tenemos este tipo de casos de acciones de los empleadores que despiden a sus trabajadoras y la única manera que la ley regula que puede ampliarse esta estabilidad es cuando la persona con constancia médica tiene una enfermedad o padece de algo que se le suma o prolongue gracias de lo contrario no se está verificando esto y se están haciendo los estudios pertinentes porque si suele suceder y muchas veces bajo el argumento de despido involuntario o injustificado ciertamente sin razón alguna sinteticamente como adiós se puede apelar en ese sentido hoy por hoy la ley regula hasta que finaliza la licencia licenciada otro caso también y esto es para muchas madres que nos han de estar viendo en este momento que están de licencia porque acaban de recibir a su bebé ¿qué sucede para aquellas que tienen un mes ya de licencia y tal vez no estaban cuando se aprobó y ellas solo van a recibir tres ya no son cuatro ¿tienen derecho a apelar a este mes más o lamentablemente si tienen que quedar con los tres meses? Claro quisiera decirle que sí lo pueden hacer pero la ley no especificó la retroactividad después del 24 a partir del 24 claro todos pueden gozar de este periodo podemos en igual forma apelar a la buena voluntad de una persona empleadora lo podemos hacer y si esta pues lo permite bienvenida sea lo que sí es importante mencionar es que a partir de que se creó la ley de la lactancia materna toda mujer trabajadora que se encuentra lactando a su bebé hasta los seis meses tiene un permiso específico de una hora una hora que no puede ser tomada como la hora de almuerzo como las horas de descanso no tiene que ser una hora específica tomada como trabajo efectivo hay lugares hay empresas que ya tienen su lugar específico sus áreas específicas y eso me parece muy 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 bueno que por ejemplo la empresa se tome la molestia por decirlo así de tenerles un lugar a esas madres de familia un espacio donde puedan ir y estar tranquilamente realizándolo claro los lactarios son algo que la ley de protección y apoyo a la lactancia materna aprobó y es obligatoriedad de todo lugar de trabajo que tenga ese espacio físico e higiénico para que la madre se extraiga y conserve la leche materna es decir no solo un espacio que tenga una silla sino que tiene que tener y proveer a la madre trabajadora de aquellos medios para que se conserve la leche materna una refrigeradora una refrigeradora puede ser una hielera ahí dependiendo de qué es lo que estipule cada empleado ahora alguien alguna vez recuerdo que me mencionó que en esta hora de que quedaban también le podían llevar al bebé claro depende mucho también de los jefes como usted dice de quien contrata también pero que le lleven el bebé en ese momento para sí y en esa hora podían amamantar a su bebé claro específicamente como es la función del lactario si si tiene la facilidad pues de tener a su bebé en ese momento puede lactar a su bebé es un esfuerzo doble o sea de quien lo cuida llevarlo pero los beneficios de la lactancia materna vale la pena licenciada mire yo de verdad felicito bueno a nuestros gobernantes de cierta manera porque aprueban esta ley de alargar un mes más para el permiso de maternidad pero yo considero que en realidad deberían hacer hasta los seis meses porque en realidad el niño bueno todos los que somos todos los que hemos sido padres de familia sabemos que el niño ya los seis meses ya todo el niño ya tiene seis está bonito dice la gente entonces ya esa no popularmente así se dice ya está maduro ya está macizo entonces ya si es hijo mío se parece a mí ya se parece entonces yo yo considero felicitarlos por esta ley pero si consideraría que fuera bueno que se fuera hasta los seis meses pues porque ya el niño ya ya lo pueden dejar con mayor tranquilidad con otra persona la mamá hay una mayor una conexión emocional impresionante cuando la mamá la 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 es un gran avance sobre todo en este país en Europa son dos años imagínate pero a nivel latinoamericano pero a nivel de Centroamérica creo que El Salvador es uno de los que más semanas da igual que Venezuela según tengo entendido Brasil también que brinda los cuatro meses efectivamente estamos dando pasos hay planes estamos estamos mejorando en ese sentido acuérdense que no es solo Ministerio de Trabajo también dependemos de que se reformen leyes como en este caso nuestra Asamblea Legislativa pues tuvo a bien aprobar esta reforma y eso fue rápido o hubo una traba por ahí efectivamente se hizo muy rápido gracias a Dios pues estamos viendo que las instituciones están sumando definitivamente la importancia se crea la ley de la lactancia que da seis meses se van se van evidenciando grandes pasos y ahorita pues tenemos ya cuatro meses de licencia es el primer paso claro podemos seguir avanzando igual como los papás que le dan dos, tres días o tres días tres días mira licencia ya que estamos hablando esto algunas repercusiones penales o sanciones que se pueden dar a las empresas que no respeten esa licencia efectivamente tenemos nosotros como inspección al verificar que no se esté brindando la licencia por maternidad que no se esté brindando la licencia el permiso no se tenga un lactario se pueden imponer sanciones se imponen sanciones a todos aquellos lugares de trabajo que no cumplen con la normativa multas económicas son multas económicas se puede decir el monto el monto por infracción al día de ahora es de 57.14 muy poquito para el multa de tránsito ahora pero que pasa cuando es la empleada que accede por el mismo compromiso o por el mismo amor a la empresa porque se siente comprometida lo que decía al inicio pero que pasa cuando es ella que dice bueno voy a ir solo esta semana y la otra ya no voy entonces que pasa si alguien más exterioriza eso porque dice bueno ya voy a tener el bebé yo entonces van a hacer lo mismo conmigo y si esta lo cumple yo no lo voy a cumplir que pasa con la empleada me explico porque ella está siendo parte de que esto no se esté cumpliendo y para las demás puede ser un mal ejemplo porque ellas si a lo mejor lo van a cumplir al pie de la letra por regla general las personas trabajadoras tienen que estar adscritas al seguro social al régimen del seguro social entonces puede ser sujeta de sanciones en aquellos casos en que se encuentren en un periodo de incapacidad y estén por decirles el seguro social también tiene inspectores y al momento de ellos llegar al lugar de trabajo y verificar que efectivamente hay una persona con incapacidad trabajando puede ser sujeta a la empresa a ciertas sanciones ya no directamente por nosotros el ministerio de trabajo sin embargo si el seguro social si tiene su aparataje para este tipo de casos porque hay personas porque hay personas que tienen mucho miedo a perder el trabajo entonces no se toman los cuatro meses entonces dicen no tal vez me lo van a quitar no es tanto el amor al trabajo sino que te van a quitar realmente por el temor de que te quiten y te quedas sin darle de que comer a tu bebé verdad entonces yo creo que lo que dice Selena es súper importante porque a veces uno por el mismo temor tal vez no pero si yo lo comentaba Georgina esto que me parece injusto que después de los cuatro meses el mismo día que te presentas o tres meses en todo caso en el pasado un adiós también es un poco chocante como que estaba esperando el patrono que pasaron como que ya la tenía encima en el buen sabedoreño para quitar a la persona se me parece a mí un poco también se dan ciertos casos lo que sucede es que despedirla antes a menos que exista una causa legal y sea aprobado por autoridad competente te quedas sin tu sueldo pero en igual forma el despido surta efectos hasta después como lo que dice Selena que la quiten ya estando embarazada ¿qué pasa ahí? es otro cuadro no, no se puede no, pero se dan casos efectivamente lastimosamente se dan casos y nosotros verificamos pero no se puede o sea, se dan pero no se puede tenemos las estadísticas del año pasado se verificaron alrededor de 107 casos de despidos de mujeres embarazadas ¿qué es lo que nosotros hacemos como Ministerio de Trabajo? una persona que está embarazada y ha sido despedida puede presentarse a la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales Discriminatorios del Ministerio de Trabajo decir que se encuentra en estado de gravidez llevar su documentación su documento único de identidad y en ese sentido se le va a tomar la inspección ¿qué vamos a verificar nosotros? el cumplimiento de ley pero ¿cómo lo vamos a verificar? básicamente viendo y tratando de que el empleador reinstale a esta señora a esa trabajadora embarazada en el mismo puesto que estaba desempeñando ganando lo mismo antes de su despido efectivamente si la empresa cae efectivamente en una falta se le puede imponer una multa pero también esto se puede ir a el juzgado a través de la procuraduría justamente con lo de las multas desde el año 2014 hay una pieza de correspondencia dentro de la asamblea legislativa en la que al igual que la ley general de prevención de riesgos se regulan ya multas en salarios mínimos licenciada hablemos de ya que está hablando de eso excepciones estamos hablando que es ilegal al despedir a una mujer que está en estado de embarazo pero ¿cuándo la ley apoya al patrono para poder despedir a una persona que está embarazada legalmente? estos son casos judiciales específicamente si logra aprobar un empleador ante un juzgado la procedencia de un despido y este llegase a avalarlo el mismo código le da todavía la protección que ese despido surte efectos hasta que termina la licencia de maternidad licenciada este tema es sumamente extenso y nos encantaría pero si usted necesita más información necesita saber un poquito de estas políticas esta reforma también lo puede hacer a través del ministeriodetrabajo.com.sb también al 2529 3829 al ministerio de trabajo y también hay un call center que era 130 130 130 para que usted pueda bueno recibir cualquier tipo de información así que a ponerse las pilas felicidades a todas las mamasotas y mamacitas futuras mamás que están a punto de disfrutar de estos cuatro meses de licencia y bueno a disfrutarse y saludos a mis dos hermanas que están embarazadas a Ale Arteaga a Laura Vázquez a Norma Quijano a Rebeca Iraeta a Olga Olano a Adriana Quevedo que están embarazadas toda mi familia está embarazada y mis amigas pero lo vamos faltando pero lo vamos faltando Dios guarde Dios me libre embarazando ya no venís cuatro meses pero bueno vamos a seguir disfrutando de más de Olel y Salvador gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! Para Dimashichini y su banda ¿Qué nos ha puesto a la hora con la Rosita Dame Lunar? Miren, estamos ya aquí con Heriberto Rivera Vélez el ex consultor migratorio, especialista y estamos todos, ya no puedo explicar por qué hoy vamos a hablar acerca de las, digamos categorías de residencias que son diferentes Son muy diferentes, así es ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Gracias, gracias, regresando Una dramatización de la cual Heriberto va a explicar los papeles de cada personaje, ¿la obra se llama? La obra se llama Las categorías de residencia Ok, vamos a ver, Celia Chante representa Yo soy la mujer de él, es mi marido y ella es nuestra hija Luciano es tu hijo ya, de un matrimonio anterior Vamos a decir, tú eres ciudadano estadounidense, tú eres ciudadano americano ¿Dónde vive Edwin? Tiene pistudo, sí Luciano es hijo tuyo de un matrimonio anterior con su esposa Celina y su hija de 10 años Es tu nieta, sí, allí es tu nieta Eso es real Viniste a El Salvador dejaste con tu esposa y encontraste con una cipota y te casaste con ella que tenía un hijo de 10 años De 8 a 10, ponle 8 años Y astro tuyo Y astro tuyo Y te enamoraste, te flecharon No, porque eso fue en los Junais No, no, aquí fue Hija, no se meta Se ha casado conmigo Por interés migratorio ¿Quién sabe? No sabemos Esa es la cosa Bueno, lo que queremos, mira, es dramatizar para que la persona se den cuenta que hay una gran diferencia con las categorías de residencia y en esta, hoy nos vamos a enfocar en lo que son categorías de ciudadanos la próxima semana vamos a hacer con los de residentes ¿Ok? Vamos a hacerlo casi similar Pero yo, mira, en Estados Unidos he notado los engaños que le hacen a las personas y por eso quiero que los que nos están viendo especialmente si los ven en Estados Unidos usted tiene familiar allá que le diga que no se deje engañar en este aspecto de las peticiones familiares en las diferentes categorías porque muchos creen que eso es lo mismo y no es lo mismo Vamos a empezar hablando de eso ¿Ok? Alberto, ¿te parece que para entrar ya en el papel de la actora y leer el tema hago un mini sketch ahorita aquí como estamos parados de que yo llego a tu auditorio Tú vas a mi oficina y te planteo los casos y te presento a la familia Tú llegas, me planteas mira, yo llegué me casé con ella quiero peticionarlos a ellos también quiero peticionar a mi hijo y su familia ¿Listo para actuar? Sí Siempre listo 3, 2, acción Buenos días, señor Iberto mi nombre es Edwin Hidalgo tengo pisto vive en Miami soy ciudadano americano he traído a mi familia se lo voy a presentar aquí está Luciano, mi hijo un gran tenedor ¿Qué tal, don Edilberto? ¿Cómo estás? Le digo yo de cariño Nos queremos ir, mire, con mi mujer yo no estoy con mi mujer pero es de un matrimonio ¿verdad? pero yo quiero pedir a mi es Luciano abuelito, abuelito no sé si es alboreña pero tiene una piel caraqueña ¿verdad? se llama Celina abuelito, abuelito y esta cipotilla es mi nieta nieta se parecen los ojos verdes igual y todos los míos vaya en este lado le presento a esta bicha que se llama Lorena mucho gusto es mi nueva mujer mujer, esposa con todas las gales y este bicho que no es mío no le parece en nada es mi hijastro saluda saluda ay no mamá estaba mejor mi papá callate callate le dio cariño le dio cariño Ricky por su parecido con Ricky Martínez que es de mi madre y Lorena es obvio que por interés quiero estar con él ¿viste? usted lo acepta yo quiero pedir a Lucía de mi hijo y quiero ver como a mi jastro ¿está entiendo el jastro? está lo mejor futuro porque aquí la idea lo tienen mal ya mire como mi tiempo es oro le voy a explicar el detalle así es aquí son 200 a la hora que es una actuación conste usted tiene que hacer dos peticiones bien su esposa empecemos con su esposa como usted ciudadano de Estados Unidos aquí no es un grupo no va a pedir como grupo familiar hay que hacer dos peticiones individuales uno para su esposa y uno para su hijastro ¿se puede la misma? no, no se puede la misma a los ciudadanos porque la categoría de ellos es inmediata ella sería categoría IR1 o si lleva menos de dos años de casado CR1 y él sería CR2 su hijastro lo podemos peticionar como si fuera su propio hijo ya que usted se casó con ella antes de cumplir 18 años ok, gráveselo papito CR2 CR1 esa es la cosa porque lleva menos de dos años de casado y la residencia le debe salir entre 8 y 10 a 12 meses aproximadamente en el caso de ellos y hay que hacer una petición para ella y una petición para él pero menos que me vaya ya no puedo no, no tiene que esperar que haga ese proceso que es inmediato pero hay que esperar todo el proceso administrativo bien hay que hacer dos peticiones una para cada uno ya lo voy a entender no me preocupes en el caso de su hijo el gordito el gordito el gordito el gordito ellos son se van a peticionar como un grupo familiar ok él es categoría F3 hijo casado de ciudadano entonces como es una petición tengo más privilegios él es él es su beneficiario y ella la esposa y la hija vienen a hacer lo que son sus derribativas pero van todos bajo una sola petición pero al final del proceso que tarda aproximadamente 11 años vamos a hacer tres residencias 11 años se hace una petición pero son tres residencias entonces usted puede ver la diferencia de la categoría F3 hijo casado se hace solo una por el grupo familiar y al final son tres residencias ellos como es un proceso inmediato se hacen peticiones individuales y salen 10 a 12 meses un paréntesis qué ironía qué ironía de la vida el grupo de sangre va a esperar más que el hijasto así es porque es menor de edad y está casado conmigo esas son las categorías porque su mujer es porque yo es el yangero vale más la esposa que tu hijo así es y el hijasto sale beneficiado así es el que es irresponsable porque no lo pediste antes así es yo te veo a la par de pitbull cantando hasta qué edad le hubiera podido peticionar a Luciana él fue residente hace tiempo y tal vez ya era soltero lo pudo haber peticionado cuando era soltero que es lo que vamos a cubrir la semana que viene la petición de residentes entonces el engaño que yo veo en Estados Unidos que acabo de ver uno que una familia fue como ellos que bueno el ciudadano fue al consultor migratorio al abogado que quería peticionar a su grupo familiar a su hijo con el grupo familiar y viene y le cobran por cada uno un proceso de petición aunque era solo una petición él tú pagas a migratorio se le pagan 420 dólares por el grupo familiar completo el señor le pagó al abogado tres veces 420.260 dólares más todos los honorarios que le cobró ¿cuánto le cobró? disculpa repetir en honorario bueno según le dijo tienes que pagar por tres peticiones que son 420 por cada uno 1260 que no es correcto porque solo se pagaba una petición una vez porque es un grupo familiar aunque al final son tres veces y se suele dar una petición pero él le cobró por tres peticiones y le cobró un dineral por lo que más de 1500 dólares en honorarios así es conmigo ese proceso salían 820 dólares o sea que le han cobrado 1200 más más 1500 2700 dólares por hacer el proceso de petición que bárbaro le ha cobrado 2.000 dólares de más 1.900 dólares de más por lo menos así es entonces ¿y aquí cuántas pagas? aquí es diferente porque depende de quien te haga el proceso puedes contratar o que te haga el proceso completo de principio a fin porque es a corto plazo este no porque este es a 11 años aquel es un año a ver este bicho yo lo voy a cobrar y de verdad son 11 años Heriberto son 11 años son menor de edad tengo 10 años al final la gente eso hay que recalcarlo Heriberto siempre lo decimos la gente piensa 11 años pero pasan es que a tiempo pero si podemos apresurar ese proceso no se puede apresurar no 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 hablo de los 11 años inevitable pero digo de hacerlo antes para no o sea que es que muchos ya la ciudadano cuando él pudo haberlo peticionado cuando era residente a su hijo soltero y ya fuera residente el hijo pero muchos se duermen en los laureles otros se dejan llevar y esperan a ser ciudadano otros dicen no lo quiero ahorita que yo ya lo estaba protegiendo Heriberto es que Edwin me dijeron mira espera a ser ciudadano para pedir a tu hijo ese fue el consejo que le dieron él era ignorante lo conocía el proceso migratorio y por ende no lo peticionó cuando pudo haberlo peticionado y ahora simplemente siendo residente era ignorante 312 él era ignorante perdón ignorante y no peticiona a su hijo cuando pudo haberlo peticionado o sea que se puede peticionar siendo residente siendo residente puedes peticionar ya tienes un beneficio aunque menos que ciudadano por ejemplo aquí hemos presentado ahorita 3 categorías F1 F3 grupo hijo casado con su familia IR1 o CR1 y CR2 el ciudadano también puede peticionar a sus padres que el proceso tarda entre 10 a 12 meses categoría IR5 y puede peticionar a sus hijos solteros categoría F1 y puede peticionar también a sus hermanos pero mire aquí salió un clavo mire este bicho que es hijo mío también colombiana él es soltero se lo denota a los colombianos él es soltero papi y papá y pedime también ya dio cuenta así es lo puede despedir sería categoría F1 y tarda aproximadamente 7 años en esa isla residencia 7 y medio y no el de sangre qué horror pero es hijo tuyo es hijo tuyo como ciudadano tiene el derecho de peticionar Heriberto y si por ejemplo llore amor no llore si él solo es residente si es buen solo residente y no tiene un hijo pero está casado no puede peticionar un residente no puede peticionar hijos casados no hay esa categoría para hijo casado de residente o sea que mi mami no me puede pedir porque me casé mi mami es residente no ya no te puede peticionar tienes que ser ciudadano para peticionar y por qué no te pidió cuando por qué no te peticionó cuando era residente si eras soltera claro te puede haber pedido claro claro la semana que viene vamos a hablar de esa categoría eso es lo que pasa vamos a complicar más esta obra compliquemos la uquera tiene la lucha esta pícara promispo que ya tiene 17 años mi nieta te embarazas respeto con mi hija respeto con las niñas y quería que el niño nazca en esta hora ella ella si está embarazada y sale a la residencia sale a la residencia antes que tenga su bebé ella se puede ir embarazada a Estados Unidos no hay problema ahora si tiene su bebé antes de viajar ya va a ser una tercera generación ya el bebé ella se puede ir pero el bebé se queda si califica como menor de edad así es entonces el bebé se queda y después puede pedir a su hijo tengo varios casos similares así es y como se puede tantas cosas Heriberto nada que ver vea tanto F1 F2 F3 F5 F6 la ley migratoria es bien complicada todas las categorías tú te aprendes lo que son las más comunes para poder hablar de ellas pero hay cosas que la gente llega a mi oficina y me pregunta tengo que buscar la regulación porque no las conozco y si por ejemplo pongamos el caso de mi mami pero si yo me casé ya antes pero ya me había peticionado antes se corta perdiste el beneficio completamente mucha gente son engañadas con eso también así es ya para terminar o de petición o de petición o de petición como es mi hija con todo respeto un ejemplo en el Henry y le gusta ser de que esté enamorado o sea preferencia pues y yo me quedo ahora mi marido pero si tiene un tamaño usted esa categoría tenemos que hablarla porque es un poco complicada no es que la podemos hablar al aire porque si ya han dado beneficios migratorios para cuando son parejas del mismo sexo Heriberto estos relajos de familia parémoslos aquí parémoslos aquí ya vamos a cortar hablamos de las diferentes categorías lo importante es que la gente conozca o sepa como son las categorías no sé si voy a creo que voy a seguir otra vez pero usamigracion arroba gmail punto com usamigracion arroba gmail punto com ese es el correo que hemos creado para ustedes los que tienen alguna pregunta sobre estos segmentos migratorios nos escriben la pregunta y les vamos a contestar en los próximos días un S A usamigracion arroba gmail y ayudamigratoria punto com musicalmente ustedes van a hacer pam para pam 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 vamos a ir seguimos 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 en El Salvador y tenemos muy buenas noticias para todos aquellos que les encanta la velocidad, las motos, la adrenalina y las cosas arriesgadas, pero seguras y es por eso que están con nosotros un experto Oswaldo Martínez él es representante de Moto Velocidad y nos vienen a contar acerca de la primera fecha internacional de Moto Velocidad Bienvenido a Don El Salvador y quiero que le conteste a todo el mundo que van a hacer este viernes y domingo Bueno, empezamos el campeonato 2016, ya con la primera fecha internacional los países que nos visitan, Guatemala, Honduras Nicaragua, Panamá, Colombia Estados Unidos y unos pilotos de Italia va a estar buenísima arrancamos este viernes 4 en El Salvador del Mundo con la fiesta, con la motoparty, que es la apertura o el lanzamiento de la fecha internacional Chilísimo Este viernes en El Salvador del Mundo vamos a tener toros mecánicos, conciertos show de students sorpresas muchas cosas, un show de payasos y vamos a premiar la diferencia los students contémosle a la gente los students son aquellos que hacen así como buen salvadoreño piruetas en las motos piruetas, se paran en una llanta se levantan en otra llanta hacen drift, hacen un montón de acrobacias con la moto eso, a eso le llamamos stunt perfecto, miren y es que esta invitación es el día viernes el viernes a que hora se inicia? desde las 6 y media de la tarde va a haber un poquito de tráfico espero que no mucho ahí en El Salvador del Mundo pero es este viernes, este viernes arrancamos con la fiesta y hasta como las 10 y media a 11 de la noche hasta las 10, o sea que realmente también invitamos a toda la gente para que se llegue, para que conozca acerca de este deporte si, ahí van a estar exhibidas motos de competencia van a estar exhibidas también motos de los diferentes clubes de Scuder, Vespa de todos los tipos de motos ahí se reúnen vean, ahí no tiene costo la entrada simplemente, si tu quieres llegar a divertirte, ver motos y te gusta ese ambiente pues estás invitado y ese es el lanzamiento para la primera fecha que se lleva a cabo este domingo 6 de marzo en el Autódromo Internacional de Jabalí desde las 9 de la mañana ok, así que la invitación es para usted para que el día viernes se vaya a divertir en familia que vivan que vivan esta pasión por las motos por la velocidad el viernes a las 6 y media a partir de las 6 y media habrán toro mecánico habrán payasos para los chicos conciertos ya aprendí una nueva palabra de su vocabulario motociclista también van a estar los equipos los clubs de motos Vespa y diferentes tipos de marcas también verdad así es perfecto hagamos la invitación también para el día domingo en el Jabalí bueno terminamos el domingo en el Autódromo Internacional del Jabalí desde las 9 de la mañana la entrada son 3 dólares es un ambiente familiar muy seguro es un deporte muy bonito para aquellos que les gusta la adrenalina la velocidad ver pasar esas motos a más de 240 kilómetros en la recta es algo que solo ahí lo pueden vivir perfecto ya lo saben la invitación es para ustedes y si necesitan más información quiere saber un poco más acerca de todo esto quiere ser fan también lo puede hacer a Moto Velocidad El Salvador Moto Velocidad El Salvador y bueno a disfrutar se ha dicho este viernes con toda la familia de motociclistas de El Salvador felicidades y a vivir al máximo esta primera fecha internacional de Moto Velocidad junto a Guatemala Italia Estados Unidos en fin muchísimos más muchísimas gracias y vamos a continuar con Luciano Morana y está Chuchini con nosotros a bailar se ha dicho ¡Ahí es! ¡Guanaco Sólido! ¡Eso! Dimas Chuchini ¿Cómo estamos maestro? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo me lo trata la vida? Lo veo que ya no anda débil usted pero No, la verdad que he tomado mucho jugo de jorojo ¡Ay de jorojo! Mire Bueno, aquí Guanaco Sólido de verdad un grupo que lo queremos muchísimo muchachos ¡Gracias! Después de sentido no me emocione Bueno, Guanaco Sólido ¿Cómo ha venido ahorita en estos tiempos ya del año? Ya se nos va febrero Ya febrero último día ¿Ultimo día? ¿Disfiesto? Mira, muchas fiestas saludo a la gente pues de Intipucá que estamos este sábado ¿Intipucá serie? Sí, sábado 5 allá de marzo estamos en Intipucá luego en Sonsonata el día domingo y te digo muchas fiestas gracias a toda la gente y sigue contratando y llamándonos al 2280 0709 que la gente sigue disfrutando nuestro estilo parte de la historia de acordeones de la música colombiana la música costeña porque es lo que tiene Guanaco Sólido acá en El Salvador y siempre lo hemos dicho y la gente lo dice nosotros una agrupación muy diferente en este país tan bonito El Salvador y te digo la gente sigue pidiéndonos la música los mosaicos un poco la música de un poquito de doble sentido a eso le quería preguntar mi estimado Dimas yo no entiendo que es eso de lunar niño bueno que rosita tiene un lunar que parece mariposa no se lo quiere dar y en la cara lo tiene lo que pasa es que el cantante es el picarón de eso ay que pasó muchachos poquito mi hermano poquito no mucho y es que también tiene lunar la rosita digamos de dos pulgadas pero bueno mire sabes que vamos a tengo ganas de hoy en la mañana día lunes sacarme la guacharaca saque la guacharaca saco la guacharaca y la va a castigar y la voy a castigar con la guacharaca niño ahí va mire que profundo ahí está la guacharaca mire eso mire quiero vamos a mover el momento cultural con Dimas Chuchini está bueno momento cultural Dimas Chuchini la gente se pregunta por qué la guacharaca cuéntenos la historia de la guacharaca para que la gente se culturice también no crea que aquí eso le echaba nada niño va no la verdad es que hablar de la guacharaca la gente ha oído aquí la canción la brujita donde dice la castigaría con la guacharaca entonces la guacharaca aquí lo tenemos un instrumento autóctono colombiano que es la parte para tocar la cumbia maestro demuestre cómo se toca la guacharaca por favor una carta del maestro Molina ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Viene! ¡Muchachos bailan! ¿A dónde vas? ¡Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona la cumbia es enraguera que se baila a San Rosona vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona la baila de Santa Marta la baila en toda la zona ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahí está! mire la guacharaca no anda pensando en otra cosa es un instrumento autóctono colombiano que dice Dima Chuchini y cuéntenos ¿quién fue el que lo inventó? mira el nombre no recuerdo si es un campesino en Colombia pero viene de la descendencia el nombre guacharaca porque allá en Colombia hay un pájaro que se llama guacharaco ¡Ah! entonces y tiene el sonido el sonido que te hace la guacharaca parece cuando canta el pájaro entonces guacharaca es la hembra del pájaro entonces viene este campesino en Colombia no sé si fue en Valledupar o en la parte de la costa donde se inventaron el instrumento y está hecho de aquí en El Salvador nosotros le llamamos hasta la vara de Coyol ¡Ah! entonces está hecho y tiene que tener ese sonido si lo ves uno piensa que está quebrado pero tiene esta parte de la hendigo y tiene aquí en medio para que tiene el sonido ¿la resonancia? la resonancia mira que bonito sé que la castigaría con la guacharaca la va a castigar ya por tamale vale como no ahí está bueno Guanaco Sólido con nosotros en este día lunes arrancando la semana de verdad buena música y gracias Dimas por siempre atender el llamado esta es su casa de verdad todos los muchachos y como siempre si usted también quiere contactarlos en Facebook ¿cómo están? bueno nos pueden buscar en Facebook como grupo Guanaco Sólido la fanpage Chuchini Guanaco Sólido en Twitter también nos pueden buscar como Guanaco Sólido así que te digo y nos pueden llamar al 2280 0709 un saludo a la gente de Honduras Nacaome Valle yo sé que está haciendo salido al señor Osma al señor alcalde Víctor Flores vamos a estar con ellos en el carnaval del sur de Honduras perfecto el día 18 de marzo vale perfecto y el día 19 estamos con la gente de Turín mira bastante actividad mucha música la verdad mucha música a veces como estamos hablando van a ir a besarle a un ánimo de Rosita ay hombre por allá está la Rosita que le llevo a la guacharata bueno Guanaco Sólido con nosotros aquí en Gol de Salvador venga a un ánimo de Rosita a un ánimo de Rosita y siempre adelante los originales ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye Chuchini, recordando al maestro Chucho Tobar Para bailar, el mosaico número nueve Caminito de Guarena, donde encontré la novia mía María Luisa la Morena, la que juro que me quería Aún recuerdo aquella tarde, cuando una rosa deshojaba Preguntándote camino, si es verdad que yo la bajo Ay Caminito de Guarena, ay que yo encontré Ay Caminito de Guarena, ay que se me fue De Guarena Caminito de Guarena, hoy autopista Continuamos con el Salvador y tenemos muy buenas noticias Para todos aquellos que les encanta la velocidad Las motos, la adrenalina y las cosas arriesgadas Pero seguro, así es por eso que están con nosotros Un experto, Oswaldo Martínez, el representante de Moto Velocidad Y nos vienen a contar acerca de la primera fecha internacional de Moto Velocidad Bienvenido a Don El Salvador y quiero que le conteste a todo el mundo Que van a hacer este viernes y domingo Bueno, empezamos el campeonato 2016 Ya con la primera fecha internacional Los países que nos visitan, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia Estados Unidos y unos pilotos de Italia Va a estar buenísima, arrancamos este viernes 4 en El Salvador del Mundo Con la fiesta, con la Moto Party Que es la apertura o el lanzamiento de la fecha internacional Chilísima Sí, este viernes en El Salvador del Mundo Pues vamos a tener toros mecánicos Tenemos conciertos, shows de stuns, sorpresas, muchas cosas Un show de payasos Y vamos a premiar las diferencias ¿Stunts es? Los stuns Contémosle a la gente Los stuns son aquellos que hacen, así como buen salvadoreño, piruetas en las motos Piruetas, se paran en una llanta, se levantan en otra llanta Hacen drift, hacen un montón de acrobacias con la moto A eso le llamamos stunt Perfecto, miren, y es que esta invitación es el día viernes El viernes, ¿a qué hora se inicia? Desde las 6 y media de la tarde Va a haber un poquito de tráfico, espero que no mucho Ahí en El Salvador del Mundo Pero es este viernes Este viernes arrancamos con la fiesta Y hasta como a las 10 y media, 11 de la noche Hasta las 10, o sea que realmente también invitamos a toda la gente Para que se llegue, para que conozca acerca de este deporte Sí, ahí van a estar exhibidas motos de competencia Van a estar exhibidas también motos de los diferentes clubes De scooter, Vespa, de todos los tipos de motos Ahí se reúnen, vean, ahí no tiene costo la entrada Simplemente, simplemente si tú quieres llegar a divertirte Ver motos y te gusta ese ambiente, pues estás invitado Y ese es el lanzamiento para la primera fecha Que se lleva a cabo este domingo 6 de marzo En el Autódromo Internacional de Jabalí Desde las 9 de la mañana Así que la invitación es para usted Para que el día viernes se vaya a divertir en familia Que vivan esta pasión por las motos Por la velocidad El viernes a las 6 y media A partir de las 6 y media Habrán toro mecánico Habrán payasos para los chicos Estus, conciertos Ya aprendí una nueva palabra De su vocabulario motociclista También van a estar los equipos Los clubs de motos Vespa y diferentes tipos de marcas También, ¿verdad? Así es Perfecto Hagamos la invitación también para el día domingo en el Jabalí Bueno, terminamos el domingo En el Autódromo Internacional del Jabalí Desde las 9 de la mañana La entrada son 3 dólares Es un ambiente familiar, muy seguro Es un deporte muy bonito Para aquellos que les gusta la adrenalina La velocidad Ver pasar esas motos a más de 240 kilómetros en la recta Es algo que solo ahí lo pueden vivir Perfecto Ya lo saben La invitación es para ustedes Si necesitan más información Quieren saber un poco más acerca de todo esto Quieren ser fan también Lo pueden hacer a Moto Velocidad El Salvador Moto Velocidad El Salvador Y bueno, a disfrutar se ha dicho este viernes Con toda la familia de motociclistas del Salvador Felicidades Gracias Y a vivir al máximo esta primera fecha internacional de Moto Velocidad Junto a Guatemala Italia Estados Unidos En fin, muchísimos más Muchísimas gracias Y vamos a continuar con Luciano Morán Y esta Chuchini con nosotros A bailar se ha dicho ¡Ahí es! ¡Guanaco Sólido! ¡Eso! Dimas Chuchini ¿Cómo estamos maestro? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo me lo trata la vida? Lo veo que ya no anda débil usted Pero No, la verdad que he tomado mucho jugo de jorojó ¡Ay de jorojó! Mire Bueno, aquí Guanaco Sólido de verdad Un grupo que lo queremos muchísimo muchachos Gracias Es buen sentido, no me emociones Este Bueno, Guanaco Sólido ¿Cómo ha venido ahorita en estos tiempos ya del año? Ya se nos va febrero Febrero, último día Último día, bueno la verdad Luciano Mira, muchas fiestas Saludos a la gente pues de Intipucá Que estamos este sábado Intipucá City Sí, sábado 5 de marzo Estamos en Intipucá Luego en Sonsonata el día domingo Y te digo, hay muchas fiestas Gracias a toda la gente Y sigue contratando y llamándonos al 2280-0709 Que la gente sigue disfrutando nuestro estilo Parte de la historia de acordeones De la música colombiana La música costeña Porque es lo que tiene Guanaco Sólido acá en El Salvador Y siempre lo hemos dicho Y la gente lo dice Nosotros somos nosotros Guanaco Sólido es una agrupación muy diferente En este país Tan bonito en El Salvador Y te digo, la gente sigue pidiéndonos la música Los mosaicos Un poco la música De un poquito de doble sentido Que estamos hablando ahí A eso le quería preguntar Mi estimado Dimas Yo no entiendo que es eso de lunar, niño Bueno ¿Qué es lo de lunar? Sí, que Rosita tiene un lunar Que parece mariposa No se lo quiere dar ¿Y en la cara lo tiene? Lo que pasa es que el cantante es el picarón Ay, ¿qué pasó, muchachos? Poquito, mi hermano, poquito Poquito picarón No, no mucho ¿Y de qué tamaño tiene el lunar? La Rosita, pa Digamos, de dos pulgadas De dos pulgadas Pero bueno Mire, ¿sabes qué? Vamos a Tengo ganas de hoy En la mañana, día lunes Sacarme la guacharaca Saque la guacharaca Saco la guacharaca Y la va a castigar Y la voy a castigar con la guacharaca, niño Ahí va Mire, qué profundo Ahí está La guacharaca Mire Eso Mire, quiero Vamos a mover el momento cultural con Dimas Chuchini Está bueno, está bueno Momento cultural Dimas Chuchini La gente se pregunta ¿Por qué la guacharaca? Cuéntenos la historia de la guacharaca Para que la gente se culturice También No crea que aquí Eso le echaba a canada, niño No, la verdad es que Hablando de la guacharaca La gente ha oído aquí la canción La brujita Dice La castigaría Con la guacharaca Entonces la guacharaca Aquí lo tenemos Un instrumento autóctono colombiano Que se da parte Para tocar la cumbia Maestro Demuestra Demuestra cómo se llama la guacharaca Por favor Voy a llamarte al maestro El sumo Molina ¡Sabrazo! ¡Muy! 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 Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila a San Rosona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de Santa Marta, la baila en toda la zona ¡Ja! ¡Eso! ¡Ahí está! Miren, la huacharaca, no anda pensando en otra cosa Es un instrumento autóctono colombiano que dice Dima Chuchini Y cuéntenos, ¿quién fue el que lo inventó? Mira, el nombre no recuerdo, sí, es un campesino en Colombia Pero viene de la descendencia el nombre huacharaca Porque allá en Colombia hay un pájaro que se llama huacharaco Y tiene el sonido, el sonido que te hace la huacharaca Parece cuando canta el pájaro Entonces huacharaca es la hembra del pájaro Entonces viene este campesino en Colombia No sé si fue en Valledupar o en la parte de la costa Donde se inventaron el instrumento Y está hecho de aquí en El Salvador Nosotros le llamamos de la vara de Coyol Entonces ahí está hecho y tiene que tener ese sonido Si lo ves, uno piensa que está quebrado Pero tiene esta parte de la hendida Y tiene aquí en medio para que tiene el sonido La resonancia, ¿verdad? La resonancia, mire qué bonito Sé que la castigaría con la huacharaca Con la huacharaca la va a castigar Ya porta mal, niño Bye, cómo no, ahí está Bueno, Guanacosolido con nosotros en este día Lunes, arrancando la semana De verdad, buena música Y gracias Dima por siempre atender el llamado Esta es tu casa, de verdad, todos los muchachos Estamos contentos de estar con ustedes Y como siempre, si usted también quiere contactarlos en Facebook ¿Cómo están? Bueno, nos pueden buscar en Facebook Como Grupo Guanacosolido La fanpage Chuchini Guanacosolido En Twitter también nos pueden buscar como Guanacosolido Así que te digo Y nos pueden llamar al 2280-0709 Un saludo a la gente de Honduras Nacaome Valle Yo sé que está haciendo un saludo al señor Osma Al señor alcalde Víctor Flores Vamos a estar con ellos en el Carnaval del Sur de Honduras Perfecto El día 18 de marzo Vale, perfecto Y se va a Guanacosolido Claro, y el día 19 estamos con la gente de Turín Mira, bastante actividad Mucha música, la verdad Mucha música A veces, como estamos hablando ¿Van a ir a besarle un aromoto de Rosita? Ay, hombre, por allá está la Rosita Que le llevo a la guacharata Bueno, Guanacosolido Con nosotros aquí en Gol de Salvador ¡Venga! Siempre adelante Los originales ¡Gracias! 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 Si me quieres porque no me dices la verdad Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Hoy si me quieres, hoy si me adoras porque no me dices la verdad Hoy si me quieres, hoy si me adoras, porque no me dices la verdad Y sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Para mi gente, de los Estados Unidos, de todo el mundo, Juanacos únicos, los originarios Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Y sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Hoy si me quieres, hoy si me adoras, porque no me dices la verdad Hoy si me quieres, hoy si me adoras, porque no me dices la verdad Y sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Y sabes bien que yo te quiero, y nunca te podré olvidar Chuchini, el cumbia mer, guajaco Chuchini, el cumbia mer, guajaco Música A todas nos pasa que sentimos que siempre usamos la misma ropa o que no sabemos cómo renovar nuestro look. ¿Sabes algo? No necesitas gastar dinero en más prendas. Puedes transformar o renovar tu atuendo con accesorios. Presta atención a estos accesorios que renovarán tu look al instante. Lentes. Unos lentes de sol modernos y trendy serán un mousse-hub para lucir increíble. Tienes infinitas opciones para cambiar tu look. Cromados, retro, vintage, elegantes. ¿El qué quieres? Lograrás darle vida y estilo a tus atuendos básicos, así que no lo dudes. Sombreros. Las capelinas o sombreros vintage le dan a tu look una influencia setentera, muy a la moda. Muchas blogueras lo utilizan con prendas de todo tipo y son realmente un accesorio que realza cualquier look. Aretes. Son ideales tanto para un look de día o de noche. Te ayudan a verte más arreglada sin esforzarte demasiado. Eso sí, deja que los aretes sean el centro de atención y procura usar prendas minimalistas para no recargar el atuendo. Collares. Los collares grandes y llamativos ayudan a transformar cualquier look. Y además están muy a la moda. No los uses solo con tus atuendos formales. Lucen muy bien en looks casuales con jeans o shorts. Cinturones. Los cinturones son una prenda que muchas veces olvidamos pero que tienen un gran impacto en nuestra vestimenta. Con un toque de color, un estampado original o un diseño diferente ayudan a cambiar nuestro look y hacer que se vea muy atractivo. Accesorios para el cabello. Otra excelente forma de darle vida a nuestro look es incorporando accesorios para el pelo. Pinchas, moños o pañuelos son una excelente forma de renovar tu outfit y hacerlo más llamativo y original. Si quieres renovar tu look, no dudes en incorporar esos accesorios. Con ellos le darás un toque original, moderno y atractivo a tus prendas. Y sin esforzarte demasiado. Justo a la hora, muy buenos días, llega la sesión más rica, más sabrosa, más pispireta. Por supuesto, el sabor llega a la cocina de Hola El Salvador. Mi querido Frank Arevalo está bien, bien acompañado por el atlético Henry Urbina. Y él no me cree, este muchacho de la grúa no me cree. Miren que siempre que andamos buscando a Freddy solo decimos, así es. Bueno, seguimos con el reto. Hoy estamos ya al último día. Qué bueno, imagínate, es año bisiesto. Saluda a las personas que cumplen años en este día porque hay personas cada dos o cada cuatro. Cuatro años es que se da esto. Muy bien. Y bueno, mira, hablando de cumpleaños, fíjate de que quiero saludar a quien me escribieron. Lo que no sabían. Lo que no sabían. No, miren, quiero saludar a Santiago Rodríguez, de parte de su hija Laura de Castillo, que estuvo cumpliendo años el día de ayer. Así que muchas felicidades, espero que se la haya pasado súper, súper bien. Además de eso, quiero saludar a un tío que me ha llegado a visitar la casa y no sabe que yo no estoy. Fíjate, sí que ahí me voy a estar esperando. A Roberto que anda con su amigo Ismael y ahí nos están viendo. Así que un saludo. Ok, perfecto. Entonces. Un plenero de chalate por ahí. Un plenero de chalate, dice. Chalate. Dice Lilian Bonilla, hasta la reina Chalatenango, nos quería enviar una foto, pero no lo pudo hacer. Así que Lilian Bonilla, de parte de Celina y toda. Y de todos. ¿Quién? Y de todos. Y el hermano Carlos y toda la banda de Ahora El Salvador. Le mandamos un fuerte abrazo desde la cocina. Ahora el teléfono. Saludos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, chef? Entonces, mira. Seguimos. Ya hemos hablado que no es necesario que sacrifiques un postre porque vas a estar en una dieta. Ahora, ¿qué tipo de postre vas a hacer para que quede rico, que no subas de peso y que sigas manteniéndote en este estilo de vida sano en el que estamos? Que ya estamos a 21 días de terminar y ver si hemos llegado a nuestra meta. Independientemente, yo creo que hemos logrado hacer mucho, hemos cambiado. Por una o dos libras que hayamos perdido, hicimos bastantísimo diferente. Bueno, hombre, y sobre todo el buen hábito de comer bien, porque fíjense, ya como vos lo decís, no es de sacrificarnos, no es de castigarnos a la hora de comer, sino de comer bien, saber qué vamos a comer. No es decir, no vamos a comer postre porque, no, comase un postre, pero sepa qué tipo de postre se va a comer y sobre todo que no hay que comer esos que son grasosos todos los días. Todos los días, no. Pero bueno, ingredientes, mi estimado Freddy, cuéntanos, hoy vamos a hacer unas peras al horno, ya están, ya oyó usted el ding de nuestro horno, maravilloso. Excelente. Solamente estamos para hacer la receta. La pera que desespera, lotería. No, muy bien, atención en casa, aquí están nuestros ingredientes para esta receta rica. Peras al horno, vamos a necesitar obviamente peras cortadas a la mitad. Muy bien, mire, parece una, como un tecomate enano. Dos cucharadas de mantequilla, por supuesto, dos cucharadas de almendras, le fascina a Edwin Hidalgo. Uy, dos onzas de miel de maple y por supuesto canela al gusto. Claro que sí, mi querido. ¡Ahí está! Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tengo una pera, hay diferentes tipos de peras. Ah, eso te iba a preguntar. Cuando yo era pequeño, o sea, hacía muchas lunas, era bien difícil encontrar peras en el país. Igual, manzanas o uvas solamente era... Y es que solo era por temporada. Sí, solo era en Navidad. Sí, ajá, cabal, veías las peras y veías manzanas, veías uvas, ya en Navidad. Exacto. Pero ahora sí se puede encontrar en cualquier época. Entonces, es lo bueno porque aportan demasiada fibra, demasiada vitamina. La fruta realmente tiene azúcares simples, ¿verdad? Que no son compuestos, no son refinados y eso ayuda, o sea, son azúcares que sí se pueden comer libremente. Exacto. Más, no tampoco tenemos que abusar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Mira, vamos a cortar a la mitad. Entonces, vamos a desvenar, ¿verdad? O quitar, si usted gusta, las semillas. ¿Es necesario quitarlo siempre o lo puedes preparar? Sí, lo puedes preparar. De hecho, ya al final, cuando lo tengas cocinado, lo que va a pasar es que va a ser mucho más fácil cortarlas. Entonces, acá tengo una sartén, le vamos a poner un poco de mantequilla. Esto le va a ir muy bien a nuestras peras. Como le decía, había una recetación, peras a la mitad. Usted puede agarrar una, dos, depende de cuántos hayan en casa. Y usted se lo pone, ¿para qué? Mira, hay algo que me gusta de esto. Porque muchas veces tratamos de chantajear a los niños para que coman. Y le decís, si te acabas el plato, te voy a regalar un dulce. O si te acabas el plato, te voy a regalar ahí una bolsita de snacks, le dice. Pero, quieras o no, pueden venir a afectar esto a la larga. Entonces, mejor algo que sea completamente natural y algo que le guste a los niños. Así es. Mira, fíjate que a mí se me ha metido otra cosa en la cabeza. Y es que hace poco leí de que en Francia han aprobado una ley para evitar el desperdicio. Entonces, ya eso ya es penado por la ley. Porque es increíble que hay lugares acá mismo en el país que personas subsisten con un dólar al día. Y hay otros lados donde botamos la comida aquí. Aún está buena, que aún se puede hacer. Fíjense, ya que estás hablando de eso, Frank, cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad. Estuviendo ahí, me dieron una tarea. Un día me dijeron, vaya, tenés que hacer un estudio. Andate con un dólar. ¿Y qué podés comprar con un dólar para sostener a una familia de cinco personas? Mira, casi nada. O sea, cuesta, de verdad. Tenés que hacer magia. Así que, sí, de verdad, esto de ahorrar es bien importante. No desperdiciar la comida. Compre solo lo que se va a comer. Lo demás, guárdelo. O mejor lo compren después. Pero que no se desperdicie. Porque muchas veces compramos. Imagínate, puedes comprar las peras y decís. Oye, están baratas las peras. Me voy a llevar 20 peras. Y solo se come cinco. ¿Qué pasa con esas 15? Se van a la basura. Mejor regálela o mejor no la compre. Así es. Yo creo que se puede hacer mucho. Muchas veces nosotros esperamos que las cosas se den. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Entonces, sí es bueno que se coman frutas. Vivimos en un país tropical, en Mesoamérica. Usted puede encontrar vegetales. Usted puede encontrar frutas. Y puede hacer muchas cosas. Hay superalimentos, que lo hablábamos un día en estos con Lorena, que también ayudan a muchas familias a que puedan tener una nutrición balanceada. pese a las adversidades económicas que puedan existir. Entonces, creo yo que se puede hacer la diferencia. Sí, mira, y hay que aprovechar la verdad también lo que podemos encontrar bien fácil acá en nuestro país. Porque fíjate que hay que disfrutar. Digamos, ahora la pera ya la tenemos al alcance, es mucho más fácil. Pero nosotros, el mango, digamos. El mango cuando vos salís del país y querés comprar un mango, es bien caro. Bueno, el año pasado compré una piña en ocho dólares. Imagínate. Imagínate, y aquí lo puedes llegar a comprar en uno o dos dólares. No me preocupes. Sí, hombre, entonces hay que apreciar nuestra gastronomía también, nuestra fruta, que es deliciosísima. Así es, y para eso es parte también de la labor de los cocineros, que ahora hay muchos acá en el país que tienen ya un sentido social de las cosas. Mira, y ahorita que estás diciendo eso, en un sentido social, fíjate que yo, quiera si o no, estoy un poco en desacuerdo. Estoy hablando, siempre hablando del desperdicio, que hay algunos lugares, tal vez el banquete o algo, y prefieren ponerle detergente, enjuagarlo y botarlo, fíjate, para que no se lo coman. Y eso pasa a nivel de todo el mundo. Estoy hablando en estudios donde prefieren mejor botar la comida porque se quieren evitar alguna demanda o algo así, que alimentar a las personas que en realidad lo necesitan. Sí, mira, lo que pasa es que también es un trabajo de todo el país, es un trabajo de país, porque sí, o sea, hay muchas empresas que lo que hacen es que no regalan la comida porque tienen miedo a que se les vaya a demandar, mira, esto está arruinado y todo eso, entonces tampoco la idea no es regalar algo que esté podrido, ¿verdad? Pero también saber de qué cosas buenas, pero que no han sido ocupadas, ¿verdad? Esto va a servir incluso a las empresas para que puedan minimizar sus costos en cuanto a las compras. Mira, y también nosotros, hombre, hay como personas, cuando vayamos a regalar alguna frutita que dice, esta no me lo voy a comer porque es mucho, regálela buena, no espere que se madure o que ya se esté pudriendo, o sea, mejor regálela para que otra persona lo pueda disfrutar, ya que usted sabe, mire, le regalaron cuatro sandías, usted solo se come una, llévele a su vecino, llévele a su primo, regálela, no hay que desperdiciar la comida. Dele a Freddy, por ahí vamos, cabal. Vaya, mire, aquí hemos estado hablando cosas muy importantes, no es simplemente matar el tiempo. Como siempre. Y ojalá de que realmente cada uno de nosotros haga la diferencia. Mira qué piquetero esto es. Acá, vean ustedes cómo están las peras, ya empezaron a asarse con un poco de mantequilla y las vamos a terminar en el horno. Esto va a quedar de esta manera, mira, si me haces el favor, pasame el plato. Y después de ese proceso ahí en la cocina, ¿cuánto tiempo se llevan las peras al horno, me quiero decir? Al horno, solamente unos 15 minutos. 15 minutos, muy bien. Entonces, mira, ya están bien asaditas. Y allá tengo las semillas de las almendras, que también si usted quiere puede ocupar pecanas o puede ocupar alguna otra semilla. Mira, aquí las estás como tostando. Las estoy tostando, así es. Y si quiero ocupar, digamos, semilla de marañón, también lo puedes. Ahora, mira, lo que pasa es que esto es más neutro, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí encima, pero vamos a poner la miel de maple. Vea. Mira. Bueno. Y encima, vamos a poner, o si usted quiere le puede poner miel de abeja, no hay ningún problema, solo se refiere a que sea pura. Y sí, eso es bien importante también, porque cuando uno compra miel de abeja, lo dejas una semana guardado de azúcar, se te hace estolado. Sí. Entonces, vea, ponemos acá las almendras, que es un buen snack, ¿verdad? Ya lo hemos recomendado a las 4 de la tarde o a las 11 de la mañana. Ya, están tostaditos, están ricas. Y finalizamos con un poco de canela, ¿verdad? La canela la vamos a poner acá, no porque necesitemos, sino que lo que quiero es que se vaya poniendo gradualmente en nuestras peras. Entonces, ya están suaves, ¿verdad? Y ya, tenemos, mira. Mira, este es un plato que se sirve caliente o frío. Puede ser al tiempo, o sea, si usted quiere ahorita, espera un ratito a que se enfríe, si quiere hacerlo, se acaba del horno. Es más, si quiere, aquí le pone una bola de sorbete y usted no se imagina qué buen postre va a ser para sus hijos. Mira, eso a la moda, lo que le dicen a la moda, un postre a la moda. Sí, el paso a la moda, el pie viene siendo cuando le estás ocupando un pan, pero puede ser así. Ahora, lo bueno es que tiene almendras, tiene fruto, tiene azúcares simples, tiene miel pura, ¿verdad? Ya tiene canela, o sea, es un postre bien natural. Así que esta receta la va a encontrar, ya la vio que está fácil, pero la encuentra en la página de Facebook, Chef Fran Carevalo. Ahí están estas y todas las recetas que hemos desarrollado a lo largo de lo que va este año, de este reto fitness, que ya se está terminando hoy, el 21 de marzo. Sí, todo saludable. Así es, de igual forma lo puede encontrar en Instagram, arroba Chef Fran Carevalo, ahí también pongo las recetas con procedimientos e ingredientes. Perfecto, así que ahí está, hay que comer sano, hay que, bueno, no hay que desperdiciar la comida y hay que ser feliz siempre. Exacto, no desperdices. Ok, perfecto, Chef, gracias por esos consejos siempre. Hombre, ya sabe, y bienvenido al mundo del diet, ahí ya me contaron que no te ahogaste. Sí, logré salir. Perfecto, continuamos con más de El Salvador. Gracias muchachos, seguimos aquí con Heriberto, efectivamente ahora tenemos bicicleteada y el público abierto mañana a las 5, si usted quiere venir a hacer running con nosotros, a las 5 en punto de aquí salimos a dar la vuelta. Bueno, estamos con Heriberto, también te belice, él es experto en migración, ya usted vio un momento atrás la actuación que hicimos con el tema de categoría de residentes, el cual ese tema da para mucho más. Vamos a ir en la otra intervención de la otra semana hablando del mismo, así es, llamaremos parte 2. Parte 2, así es. Pero para ir, digamos, entrando en materia aún más de este tema, categorías son muchas, yo lo explico a Heriberto, y cada una tiene un tiempo diferente de espera. Así es. Y tiene un tiempo también diferente de procesarse. Y de requisitos. Y de requisitos. No es lo mismo, ¿verdad? Claro que no es lo mismo. Y, lógicamente, uno tiene más funciones que más, este, el hijo, por ejemplo, que explicábamos en la maternación, de sangre tiene, pero porque el papá no lo pidió antes, ¿verdad? Así es, así es. Es cuestión de jugar con los tiempos. Es la confusión de muchas personas, y como hablamos antes, esto se presta para muchos engaños, Edwin, se presta para muchos engaños, por ejemplo, muchas personas me han dicho a mí, mire, yo, me llaman, mi hija está pasando por cierta situación, yo la peticioné hace cuatro años, le faltan tres para que salga a la residencia, pero alguien aquí me ha prometido que puede, que puede sacarlo antes, y yo le dije, mire, se está dejando engañar, no deja engañarse, nadie puede adelantar o hacer un cambio en ese tiempo de espera. Las categorías son manejadas bajo un proceso que se llama el boletín de visas. El boletín de visas es publicado por el Departamento de Estado todos los meses, basado en cuántas peticiones se van a otorgar, cuántas residencias se van a otorgar el siguiente mes, en diferentes categorías. Y hay categorías, por ejemplo, la F2A, que usualmente tiene más beneficios porque le dan más números a esas F2A de cónyuge de residente o hijo menor de 21 años de residente. Esa categoría hoy está tardando como año y medio en salir la residencia o menos, entonces esa categoría usualmente le otorga más números de residencias que otras categorías. Entonces, por eso es que una puede tardar año y medio, otra puede tardar siete, otra seis, hasta 13 años que tarda el hermano para un salvadoreño. Pero si buscas un hermano en México, está tardando aproximadamente casi 18, 19 años. Depende de la región también. Un hermano en Filipinas está tardando más de 24 años, entonces todo depende de la categoría y dónde tú vivas. Entonces, para poder obtener esa residencia. Mira, vamos a ver un sondeo que la producción nos ha preparado, ¿verdad?, con este tema y preguntas generales. Así que adelante, veamos. Don Heriberto, si una empresa en Estados Unidos desea contratarme, ¿qué proceso debe realizar para este tipo de visa de trabajo? Una pregunta. Mucha gente llega a mi oficina a hacerme preguntas de visa de empleo, visa de trabajo. Son, es decir, lo que llaman las visas H, las más comunes. Ahora, para obtener una visa de trabajo tiene que haber una petición en Estados Unidos. La empresa que quiere que uno llegue a trabajar tiene que hacer ese proceso. Lo primero que tiene que efectuar es lo que se llama una certificación laboral, labor certification, que tiene que hacerlo por medio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Tiene el Departamento de Trabajo a autorizar que este trabajo que está disponible allá, se lo den a un extranjero porque no hay un residente o ciudadano que puede efectuar ese trabajo. Entonces, es lo primero, la certificación laboral. Si el Departamento de Trabajo la aprueba esa certificación laboral, que hay un proceso para hacerlo, entonces se somete a una petición a migración. Paso dos. Paso dos sería someter esa petición a migración al formulario I-129, es el que se somete a migración con los documentos necesarios de la empresa, de la persona que ellos quieren que vaya a trabajar y esa certificación laboral. Todo depende. Mira, las visas H, hay diferentes categorías de visas H, están desde las que son menos de un año a las que pueden darte hasta por seis años, que es la H-1B, que es la para profesional. Entonces, es diferente, por ejemplo, H-1B, así es. Está la H-2, H-2B, hay diferentes para agricultores, para trabajadores de construcción, para hotelería y así por el estilo. ¿Qué tiempo tienen ese tipo de visas? Mira, la H-1B es la más cotizada porque esa te la pueden dar hasta por seis años. ¿Seis años? Seis años y te puede llevar la familia, puede la familia inmediata y viajar contigo, cónyuges e hijos menores, entonces es una de las más cotizadas. Las otras visas, la agricultura, que la dan por menos de un año, hotelería, construcción, esas visas son ya por corto tiempo y no te puede llevar a tu familia. Pero todas estas visas, independientemente de cuál sea, se pueden renovar, digamos la de seis años, la empresa requiere de tu servicio, sí requiere de tu servicio. Después de seis años de esa visa, tú tienes que salir un año de Estados Unidos y después puedes volver a obtener la visa. Si no te han hecho otro proceso migratorio. Pero él hace la pregunta, ¿qué puede hacer él? Sinceramente, él no puede hacer nada aquí. La empresa que lo quiera a él en Estados Unidos es la que tiene que hacer ese proceso y cuando migración la ha aprobado, entonces le envían la aprobación a él y eso lo utiliza para solicitar la visa en la Embajada Americana. Quiero otro punto importante, el hecho de que hayan aprobado una visa de trabajo, migración, no quiere decir que la Embajada te la va a otorgar. Uno tiene que demostrar que es capaz de hacer ese trabajo, que es capaz, que tienes experiencia o que tienes educación en ese empleo que vas a efectuar para que te puedan dar la visa. Sí, es como un filtro. Así es, esa es la cosa. Digamos, demostrar en ese sentido. Así es. Ahora tú mencionaste un momento determinado, Heriberto, la idea de que ya se tiene más o menos el número de residencias que se van a otorgar en el mes. Así es. La bitácora, ¿cómo es que le llamamos a la...? Ese se llama el boletín de visas, así es. Funciona igual que las visas, que ya está estipulado cuántas visas se van a entregar en ciertos periodos. Pero en las visas hay más flexibilidad, en las visas de turistas, en las residencias solamente, según orden del Congreso, es una ley que solamente se pueden otorgar 226 mil residencias al año. ¡Pero es un montón! 226 mil, cuando vienes a ver todos los países que están esperando, no son tantas. Sí, se le metan 226 mil residencias. O sea, estamos las familias, o sea, si yo soy un grupo familiar de cuatro, solo se incluye, se cuenta como una residencia, ¿bien? Esa es la cosa. Mira, y a partir de que, ya hablando un poquito de historia, hay un dato bien personal, pero un dato bien personal, a partir de qué año Estados Unidos abre sus puertas a poder recibir a extranjeros. Es decir, porque esto, esta demanda como que fuera de la actualidad, ¿verdad? Que mucha gente quiere irse a vivir a Estados Unidos. No, pero eso viene de años, de años, y si has oído historia de Ellis Island en Nueva York, por donde entraban todos los inmigrantes, que estaba ahí la Estatua de Libertad de hace tantos años atrás, Estados Unidos ha recibido inmigrantes. O sea, que tendrán, ¿cuántos inmigrantes? Estados Unidos es un país de inmigrantes, de todos modos, completamente. Pues sí. Entonces, casi, los únicos que son autóctonos son los indios, los indios estadounidenses. ¿En roja? Así son los que están ahí, que son en sí, que se puede decir que son estadounidenses, así, naturales. Los demás son mezclas. Los demás son gente que llegaron de otros países, por supuesto. Vamos a un sondeo de opinión, vamos a ver. Adelante. Don Heriberto, buenos días. ¿Cuánto se tarda el proceso de petición de padres a hijos casados? Muy bien, hablamos de esa hoy. Hoy, esa es la categoría F3, hablamos de ella. Y la F3 en la actualidad está tardando aproximadamente 11 años en salir a la residencia. Incluye, como es hijo casado, incluye a su cónyuge, incluye a sus hijos, siempre y cuando sean menores de 21 años, aunque los que son mayores de 21, dependiendo la edad, tienen una protección, que se llama el acta de protección, el estatus del menor, por eso lo hacemos otro tema otro día. Pero sí, aproximadamente 11 años, categoría F3. Mira, con la pregunta que hace la señora y la respuesta, relacionando la dramatización, ¿no podrá ser que para menorizar esos 11 años se pida solamente al hijo? Es que si tú pides al hijo, tiene que estar soltero, viudo o divorciado. Si está casado, es 11 años, categoría F3. Pero está bien porque protege a la familia, es para que la familia también no se disuelva. Porque él se vaya solo, no quiere decir que se va a ir antes siendo casado. Se puede si no es casado. Si no es casado, ya sería antes categoría F1, que está tardando unos 7 años y medio aproximadamente. Mira, ¿qué recomendaciones generales podrías dar tú, Heriberto, con este tema que las tareas son tantas y cada uno tiene su tiempo y su forma de ser? El tema de peticiones es bien complejo. Primeramente, uno como inmigrante legal, como residente o ciudadano, debe conocer los beneficios que tiene para peticionar a sus seres queridos. Muchos, yo veo en mi oficina, lo veo a diario, lo veo cuando veo a esta oficina, me dicen, mire, estoy esperando a ser ciudadano para pedir a mis seres queridos. Y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué es más rápido? Me dicen, pero no es cierto. Si yo, migración te da un beneficio a ti, ¿por qué funciona? Y te va a salir la residencia. Si tú tienes beneficios para peticionar a tus seres queridos como residente, que vamos a hablar la próxima semana, lo vamos a dramatizar otra vez, es porque te va a salir más rápido la residencia para tus hijos solteros o cónyuges. Entonces, si usted tiene un beneficio, la cosa es que se aproveche de ese beneficio, que conozca los beneficios que tiene y que busque una persona idónea que conoce la ley migratoria para hacer ese proceso. Porque muchos se ponen a hablar, hay muchos, hoy como lo ven lucrativo, el negocio de migración, muchos se han metido a hacer este trabajo, no saben llenar formularios, pero no conocen la ley. Y ahí es donde viene el problema, dan información errónea y terminan perjudicando a sus clientes. Mira, Heriberto, a tu juicio personal, como agente migratoria especializada, que tienes años de elaborar en esto, que sos profesional en esto, obviamente, ¿cuál ha sido la reforma migratoria más importante en la última década? Para ir terminando. Mira, la reforma migratoria, no ha habido la última década, la reforma migratoria mejor que hubo, la más importante fue la de Riga en el 86. Estás hablando de más de hace 30 años atrás. La siguiente reforma migratoria que hubo, que fue lo que se llama el IIRARA, que esa fue en el 1996-97, esa encrudeció las leyes migratorias y perjudicó a muchas personas que estaban en Estados Unidos indocumentados. Entonces, después de entonces, desde el 96-97, casi 20 años, no ha habido otra reforma migratoria. Ha habido ciertas leyes o ciertos órdenes ejecutivas que han firmado, pero en sí una reforma migratoria integral no ha habido en los últimos 20 años, que hace falta para beneficiar a todas las personas que están indocumentadas en Estados Unidos. Ok, vamos con otra pregunta, entiendo, a través de sondeos. Adelante. Don Heriberto, buenos días. ¿Qué papeles son indispensables para presentar en una entrevista con el cónsul para visa de turista? Visa de turista. Papel indispensable. Papel indispensable. Hay un montón de papeles también uno. Mira, muchos llevan lo que dicen en el dicho hasta la magnífica. Ok, un montón de chunches. En la revista, hay un periódico. No es necesario. Documentos importantes, demostrar solvencia económica y arraigos en el país. Eso es vital. Solvencia económica. ¿Cómo demuestra solvencia económica? Si tienes un negocio, declaraciones de renta e IVA. Muy importantes. Declaraciones de renta e IVA si fuera posible. Si tienes negocio. Si tienes negocio, usualmente debes de estar declarando. Al día, puntual. Todo al día. Si tienes un empleo, debes demostrar que tienes esa constancia de empleo, lo que ganas, esa constancia salarial. Que tienes que trabajar desde tal año, tal año, en la empresa tal. Y al mismo tiempo, la solvencia económica demuestra, sea que trabajes o tengas negocio, cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero tengo disponible para hacer este viaje? Sea de ahorro, sea corriente, sea electrónica, o tienes depósito a plazo, llevar o mostrar que tienes tu solvencia económica para poder pagar por el viaje que vas a efectuar. Para los pasajes. Esa es la cosa. Entonces, solvencia económica. Raigos, ¿cómo lo demuestra? Bueno, si tienes propiedades, escrituras de casa o terreno, si estás estudiando, educación, usualmente no tienes que llevar lo que es tu título, nada de eso. No hay que llevarlo. Pero sí, es importante que ese formulario lo refleje. Que el formulario refleje cuál es tu carrera, si eres profesional, y que te vendas en el formulario donde tú debes explicar a qué te dedicas. Muy importante. Y documentos, obviamente, ¿verdad? Si llevas hijos, si llevas hijos menores de 18 años, hay que llevar la partida de nacimiento, y así por el estilo. Entonces, documentos que demuestren... ¿De matrimonio? De matrimonio, usualmente no la piden partida de matrimonio, porque... Pero es el grupo familiar que va... Bueno, ahí aparece. Aparece que eres la esposa de casa, así es. Pero lo importante, documentos que demuestren solvencia económica y arraigos en el país. ¿Y si alguien es divorciado? Usualmente el formulario te lo pregunta también. Sí, porque el DUI dice ahí... Divorciado. Divorciado y se volvió a casar, digamos. O tal vez no se volvió a casar, sino que estaba junto nomás. Pero usualmente si estás junto, entonces pones tu compañero de vida. Ni problema. Esa es la cosa. Lleva a quien que es tu compañero de vida. Si eres divorciado, usualmente... Y eres solo, pregunta quién es tu ex cónyuge y cuándo se divorciaron, por supuesto. Pero se lo pregunta. Tienes que tener el nombre de esa persona en el formulario también. ¿Ya me olvidó? ¿Ya me olvidó? ¿Cuánta años? No, no puede ser, va. La risa de river. No, no es ordenada. Hoy el formulario es bien completo. En el formulario... El consult puede tomar decisiones con el formulario sin hacerte preguntas y sin pedir documentos. Muchos de mis clientes que llegan a la embajada, la mayoría me dicen, mire, no me pidieron nada. Solo el formulario y preguntas, nada más. Yo escucho historias que llevan tanto... Entonces, mira... Y no les piden... Y qué bueno, al final, más rápido es decir... Mira, es que en el oficial, el curso consular, yo soy graduado del curso consular y en el curso consular a uno lo enseñan, no son psicólogos, eso es mentira que los consulos son psicólogos. Sí, hablemos de eso porque la gente, no, no son psicólogos. No son psicólogos, sino yo fuera psicólogo, yo soy graduado del curso consular. Si no, a uno lo enseñan a que no desconfíes de la gente, pero si no que tú veas, percibas como en la persona. Bien, entonces, si uno llega rígido, nervioso, inseguro, titubeando a la sección consular, usualmente el consul desconfía. Si le das pautas para que el consul desconfíe, puede desconfiar y parar esa entrevista. Entonces, para mí, la entrevista de la visa es lo más importante. En el proceso de visa hay que hacer una buena entrevista. Pero que son psicólogos los consular no es cierto. Pero sí, tienes que llevar cierta documentación por si te la pide el consul. Es decir, entenderías, perdón que te tome la palabra, que gran porcentaje, no voy a decir un número tal, porque sería irresponsable decir, que valora el entrevistador, o el consul, en todo caso, se lo acredita a cómo la persona se desenvuelve en la entrevista. Claro que sí. No tanto los documentos y papeles que uno lleva, no van bien. Claro, hay cosas básicas como la cuenta de ahorro para el bien. Pero también cómo se porta la entrevista. Por supuesto, si tú llegas ahí, te paras todo tieso, al frente del consul como un robot y no dices nada, y no te expresas y el consul te hace de pregunta y no sabes qué decirle. Hace una pregunta y todo el consul. ¡Acción! Yo aquí, ¿me entiendes? Estoy nervioso y como robot, decir tres, dos, que preguntan cualquier cosa. ¿A quién vas a visitar en Estados Unidos? A mi mamá. Y sudando así, a verlo, a charla. Otra pregunta, otra pregunta. Otra pregunta. Y esa pregunta, usualmente, es la primera que te hace el consul. ¿A quién vas a visitar? ¿Cómo? Yo te pregunté, ¿a qué se dedica usted? Yo, y todo nervioso, aquí está el papel. No, seguramente le van a decir, no, muy exagerado. Pero yo he visto gente de revés de que era bien trajeada. Porque bien trajeada, hasta se compró el traje y salen decepcionados. Claro, porque su, digamos, su momento en la entrevista fue totalmente inadecuado. La entrevista es más percepción que otra cosa. ¿Cómo te percibe el consul? Y si tú llegas con esa soltura con fluidez. Es que como que escondieran algo, como que escondieran algo en su negocio. Pero él debe ver si tú calificas bajo la ley para otorgarte esa visa. Es lo que nos enseña en el curso consular. ¿Calificas o no calificas? Punto. Punto, así es. Así es. Entonces, el criterio como consul, ahí no debe tener nada que ver, sino ver si tú calificas para darte la visa. Interesante. Porque es un tema insensible en el cual mucha gente lo ha juzgado y lo ha criticado tanto, pero también son parte de la culpa que tienen ellos por no lograr dominarse. Sí, mucho. Y la mayoría de los asesores migratorios aquí dicen, mira, solo contesta lo que el consul te pregunta. Y eso no es cierto. No. Tú debes expresarte, buscar la pauta para decirle al consul lo que tú quieres que él escuche. Pues sí. Sí, hay que quitarse el robot, ¿verdad? Así es, esa es la cosa. Bueno, mire, vamos a hablar la siguiente semana de categorías de residencia. Vamos a ampliar más el tema. Parte 2. Donde los actores nuevamente entran en sus funciones. Celina Chanta, Henry, la otra niña, Lorena, Gigi, Luciano y un par de invitados sorpresas que traeremos. Perfecto. Yo quiero enfatizar, bueno, que si la persona quiere escribirme al correo usamigracion.com Cualquier pregunta que tenga, cualquier duda de algún proceso migratorio me escribe y le vamos a contestar. Si me quieren visitar, llegue a Plaza Suiza, local 25. Y estamos en las redes sociales, bajo, en YouTube estamos, hay muchos videos allí que pueden ver de diferentes temas migratorios que hemos hablado. Estamos en Facebook como Ayuda Migratoria y los números que aparecen en pantalla. Así con todo gusto lo atendemos y llega a nuestra oficina y le ayudamos con su proceso migratorio. Usted será bien asesorado. Es importante, con eso vamos a cerrar porque asesorías podrán haber muchas, Heriberto. Gracias. Este, hombre, o sea, ya se sabe de muchos casos, me voy a buscar a alguien que esté en la materia. Hasta luego. Feliz día. Feliz día, volv para ti. Vamos a seguir comando el programa. ¿Qué onda? Vamos a ver en el video de Henry, su servidor, invitando al buceo. Más adelante, le vamos a revelar a las sorpresas pendientes. Más adelante, le vamos a ver en el video de Henry, su servidor, invitando al buceo. Más adelante, le vamos a ver en el video de Henry, su servidor. Más adelante, le vamos a ver en el video de Henry, su servidor, invitando al buceo. Más adelante, le vamos a ver en el video de Henry, su servidor, invitando al buceo. Más adelante, le vamos a ver en el video de Henry, su servidor, invitando al buceo. Más adelante, le vamos a ver en el video de Henry, su servidor, invitando al buceo. Bueno, y en el momento en que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso, me gritaban. Señor, señor, la pisa, la pisa. Y yo le respondí. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. Eso solamente es cuando me tomo las pastillitas. Y puse sobre mi carro. La pisa y por mientras. Y me fui pa'l otro lado. A mi novia, abrí la puerta. Y puse sobre mi carro. La pisa y por mientras. Y me fui pa'l otro lado. A mi novia, abrí la puerta. Bueno, y en el momento en que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso, me gritaban, señor, señor, la pisa, la pisa. Y yo le respondí. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. La pisa, la pisa. Ahí de vez en cuando. Aniceto Molina. Muchísimas gracias por sus consejos. Por su legado. Por su música. Te queremos mucho. Eso. Continuamos todos en El Salvador. Y bueno, ¿qué dicen las redes sociales también? Pero antes les vamos a pasar un video a todos ustedes. Y es que vamos a hablar del amor. El mes del amor y de la amistad termina hoy. Hoy, 28 de... 29. 29 de febrero. Y entonces, sigamos hablando de esta temática en la siguiente nota. A través de los tiempos, las demostraciones de amor han sufrido diferentes cambios. Pero el amor sigue siendo el mismo. Desde un simple choque de miradas. El tan solo poder bailar. La oración de La Comisión. Tranquilat,andy y la corazón. Es surfaja do el gib1000 con mucha tía. Juan, prenaz en el mar. ¿Qué? Parainson y el amor. El carrière del cabrero. Ya. FORTAM로 inima. Queuna que las pierda. Y la sangre era. Pues el amor. Deει. vä. En la tierra. Tienda. Peña. Tranquilatón. En otra tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así como tantas alegrías ha dado inicio a amores que han trascendido en la historia y todos sin darnos cuenta, sin forzarlo simplemente, disfrutar de ese amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Leonardo DiCaprio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.